Corpo Boyacá firmó un nuevo convenio con Azoparcelas, productores asociados de cebolla larga y otras hortalizas. Con el objetivo de anunciar esfuerzos entre Corpo Boyacá y Azoparcelas, ya son dos años de trabajo y en esta ocasión se unen 13 nuevas parcelas o nuevos cultivadores de la cuenca del lago de Tota. La característica de este proyecto busca que los cultivadores establezcan mecanismos y herramientas técnicas para sembrar de manera limpia y orgánica. 40 productores de cebolla ya están implementando formas alternativas para la siembra orgánica de cebolla y otras hortalizas, lo cual minimiza el nivel de impacto del medio ambiente. Se ha demostrado producir cebolla limpia y así mejorar la calidad de vida del lago de Tota. Los miembros del convenio invitan a los consumidores de cebolla y otras hortalizas a comprar productos orgánicos que son de mejor calidad para el consumo humano.